Una mujer y tres hombres fueron agredidos a balazos de forma directa en el cruce de las calles Juan José Castillo y Rafael Sobremontes, en la colonia Buenos Aires del municipio de Claquepaque. Según lo referido por las autoridades, testigos mencionaron que las personas residían en la colonia y el lugar en donde fueron agredidos era punto de reunión. Todos oscilaban a una edad de entre 25 y 35 años aproximadamente. Tres de ellos masculinos, una femenina. Los vecinos únicamente refieren, escucharon lo que viene siendo detonaciones. Al salir ya no vieron, no nos vamos a proporcionar si son vehículos, si son camionetas, si es un auto chico, cuántas personas. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Policía del Estado y Guardia Nacional. Personal de servicios médicos municipales trasladaron a las cuatro víctimas al puesto de socorro, dos de ellos en estado grave, pues uno presentaba herida de bala en el cráneo y otro en el tórax. El otro hombre y la mujer fueron trasladados en estado de salud regular. En el lugar se localizaron al menos siete casquillos de bala 40 milímetros como indicios. Será la Fiscalía del Estado la que dé a conocer más información sobre este hecho conforme avance la investigación, reportó Yadnael Ortiz.